El tiempo se acaba. Hoy es el último día para que el gobierno de Texas deje de bloquear el acceso a la patrulla fronteriza a más de dos millas a lo largo de la frontera con México, en el área de Eagle Pass. Se trata de la zona del Parque Shelby, que se ha convertido en el epicentro de una intensa guerra entre el gobierno federal y el gobernador Greg Abbott, que hoy continúa ocupado por miembros de la Guardia Nacional y el Departamento Militar de Texas, que han prohibido la entrada de agentes de la patrulla fronteriza. Llegó al extremo de ocupar un parque público y poner una situación de tensión en donde ni siquiera la patrulla fronteriza pudiese entrar y en este caso hasta poder ayudar a migrantes que están en peligro en el río. Todo esto tras la muerte de tres migrantes, una madre y sus dos hijos, en esta misma zona, luego de la ocupación del gobierno estatal, incidente que destató una controversia sobre si los migrantes recibieron o no la ayuda que necesitaban. Hoy la patrulla fronteriza confirmó que cuando recibieron la llamada de emergencia, en este caso, ya los tres migrantes habían fallecido. Mientras hoy el gobierno de Texas negó estas acusaciones y dijo que Texas permite la entrada inmediata a Shelby Park de cualquier personal de la patrulla fronteriza que esté respondiendo a una emergencia médica y que el Departamento Militar de Texas ha ordenado a los guardias no impedir que se salven o atiendan a los inmigrantes que están cruzando ilegalmente el río Grande. Esta zona es un importante corredor de cruces de migrantes en busca de asilo político. En diciembre se registraron 10 mil cruces diarios. Ha tenido que tomar acciones porque el presidente no lo está haciendo. El gobierno del presidente Biden envió una enérgica carta al fiscal del estado de Texas, asegurando que sus acciones son inconstitucionales y que afectan la operación del gobierno federal. También remitieron de manera oficial el asunto al Departamento de Justicia para tomar medidas adecuadas. Y a su vez, el Departamento de Justicia envió este documento legal a la Corte Suprema, argumentando que Texas interpone en el camino de la patrulla fronteriza para recorrer, identificar y localizar a migrantes en peligro. La Constitución Federal dice, el gobierno federal tiene esa posición, ese papel, y yo creo que el corte va a ordenar al estado de Texas que da ese acceso. Mientras el gobernador Abbott continúa criticando al gobierno y en sus redes sociales, asegura que el presidente Biden está haciendo todo lo posible para eliminar estrategias que realmente están impidiendo a indocumentados entrar al país. Este gobernador cree que está arriba de la ley, que él no debe respetar ley federal. En el parque Shelby se encuentra una base de botes de rescate y activistas temen que esta disputa podría poner en peligro la vida de muchos migrantes que aún continúan cruzando por esta zona. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Bueno, mientras tanto, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Texas dijo que volverá a escuchar el caso de las bollas flotantes instaladas entre igupas y piedras negras. Por ahora, esta barrera para frenar el paso de migrantes se mantendrá en el río Bravo. Gracias por ver el video.